hola muy buena gente de youtube como están estamos aquí de un nuevo vídeo para el canal esta vez va a ser un vídeo rapidísimo no más tampoco es muy largo como 3 minutos acaba de aparecer en las notificaciones un nuevo youtube hispano del broma del guasón así que vamos a reaccionar este que se llama youtube hispano el joker abusa del murray o sea hay que de este youtuber que se llama adam blaze bueno y vamos a reaccionar a este voy a dejarlo en la descripción voy a reaccionar rápido a este ya que nos parece y nos causa bastante gracia o no que está acá en medio volumen ahora vamos a empezar a ver qué tal no así que ya todo el mundo ha escuchado sobre mi súper pene verdad el alcalde dijo que tenía una solución están listos su puta madre perdóneme el juego oye puedo preguntarte algo no como no dudas su padre el río el río era mentira mi gata le gusta lo que tiene a ti aunque sea fácil se pone todo ok joko saldrás después de par de reyes chuparagumer baja un par de tetas vendrá a buscarte ok me encantan las tetas sexo eh mori jajaja deberíamos enseñarles nuestros culos jajaja denle la bienvenida al chistes jajaja fue una entrada de mierda jajaja quieres decir algo? imagina algo sobre el show imbécil jajaja solo intento hacer venir a la gente jajaja y te ha funcionado? jajaja chipo de mierda jajaja quieres contarnos un chiste? jajaja 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 Jajajajajajaja Oh we no Venga no sé pero me acabo de ver Ay Jejeje Cómete mis bolas ¿Qué? Ok Sésual Así te justificas por mamar a tres copos No eran tan afinados como para salvar sus gulos Awww Si yo cayera encima de mis bolas, se requerí ante mi Pasa a su lado todos los días y nadie me tocar Quiera perdonen Kamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekma No 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 puedes bromear con él Buenas noches y jamás lo olviden Los viernes de la jungla serán a todo jete Todo jete Todo jete No olvides de suscribirte y activar la campana Sígueme en mis redes y mira mis demás canales Apurate mierda jaja Chao Un borrante Jajaja El auto no salió ya El auto no salió ya El auto no salió ya Es otro video suyo Vamos a dejar hasta acá nomás Solo aparecione a este nomás No sé que aparecione a otro en otro momento Y bueno gente, te ha sido la reacción de hoy Espero que te haya entretenido Si te haya gustado mucho Bueno, si me gustó este A ver Like Mira ahí está Creo que mejora un poco internet Hasta acá lo dejamos amigos Si te ha gustado Puedes darle un me gusta Compartirlo Suscribirte Y bueno Y bueno Ahora Creo que No subiré tantos videos O algo así Es que Me han bajado La resubida De Cambio el tema ¿No? Acaban de borrar La resubida De virtual hero De la serie de rubios Aunque le modifique todo eso Lo vio manualmente Y me lo borraba Así que Lo que puedo hacer Es Ignorar No más Esas podongas de serie Porque me Me están jodiendo el canal Ya tengo un strike de copyright Falcons 3 Ya me voy a borrar el canal Estoy bastante molesto No sé Pero bueno Qué más se hace Voy a ignorar esa serie Y ya no hablaré más En el canal Y bueno Eso ha sido todo Se los quería comentar eso Y bueno nos vemos Bye